Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra santa iglesia católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. ¿Por qué Dios no me da lo que pido cuando rezo? Responde un arzobispo. Monseñor José Antonio Eguren, arzobispo de Piura, al norte del Perú, respondió a la pregunta sobre por qué en ocasiones Dios no da lo que una persona pide cuando ora o reza. En su homilía de este domingo, 24 de julio, el sacerdote peruano dijo que es posible que alguien piense que no vale la pena rezar porque no se siente escuchado por el Señor. Alguien podría objetar. Yo he pedido a Dios y no me ha escuchado porque Dios no me ha concedido lo que yo le pedí en mi oración. Muy probablemente porque le hemos pedido cosas que él sabe que no son las más convenientes para nosotros. Por esa razón, resaltó el arzobispo, Jesús concluye nuestro evangelio dominical con esta enseñanza. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez en lugar de un pez le da una culebra o si pide un huevo le da un escorpión? Sí, pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. Cuanto más es el Padre del Cielo, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Monseñor Eburen animó a tener siempre la certeza de que nuestro Padre Dios nos escucha y nos da siempre lo que más nos conviene, aunque haya veces en las que creamos que no atiende nuestros ruegos. Enseñar a rezar. En su homilía, el arzobispo alentó a los padres de familia y a los abuelos y abuelas que les enseñen a rezar a sus hijos y nietos. Desde las cosas más sencillas, como hacer la señal de la cruz, aprender las oraciones básicas del cristiano, como el Padre Nuestro y el Ave María, la visita al Santísimo Sacramento, hasta leer y meditar la Sagrada Escritura y participar, devota y adecuadamente en la Misa Dominical. Igualmente continuó los exhorto para que vivamos la misericordia, enseñándole a los demás a rezar. ¿Cuántas personas hay hoy día hambrientas de aprender a rezar, a semejanza de los discípulos de nuestro Evangelio Dominical? Enseñar a rezar es una obra de misericordia valiosísima a los ojos de nuestro Padre Dios, explicó el arzobispo. El prelado peruano destacó además la importancia de rezar con perseverancia y confianza sin cansarse. Nada hay más hermoso que rezar, subrayó. Y tú qué piensas de lo que expresa este arzobispo peruano, me gustaría leerte en la caja de comentarios. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.